Mira que lindo La Habana, como La Habana no hay Verdad que se ve bonita, por donde quiera que vas Y según cuenta la historia, hace ya más de cien años En La Habana no había tanta gente, pero de pronto se empezó a llenar Vinieron de todas partes, porque La Habana es la capital Y así se fueron uniendo, el campo y la capital Y se formaron familias, los de aquí con los de allá Por eso cuando te veo inocente especulando te digo Que aquel que más el que menos, tiene un pariente en el campo Todo se goza en La Habana, por eso me gusta tanto Y aquel que más se ve menos, tiene un pariente en el campo No, no, no importa de donde vengas, siempre te daré mi mano Y sacando bien la cuenta caballero, toditos somos cubanos ¡Adiós! ¡Adiós! Que más el que menos, tiene un pariente en el campo ¡Adiós! Que nos pariente en el campo Por la forma en que me hablas, ahora yo decirte quiero ¿Cómo te gusta hacerte labanero? Tú te vas los industriales y tú eres guantanamero ¿Cómo te gusta hacerte labanero? Deja la bobería y voy a ponerte tu sombrero ¿Cómo te gusta hacerte labanero? Verdad que el aban es linda, pero lo tuyo primero ¿Cómo te gusta hacerte labanero? ¿Cómo te gusta hacerte labanero? ¿Cómo te gusta hacerte labanero? Que lo hay, lo hay ¿Cómo te gusta hacerte labanero? Que lo hay, lo hay ¿Cómo te gusta hacerte labanero? Que lo hay, lo hay ¿Cómo te gusta hacerte labanero? Tú vives en Trabana, pero eres de Niguero Viniste de visita y ahora cómo te llevo Hoy en La Habana, Santiago, Camagüey, final del río Cuba, qué linda es Cuba Cuba, qué linda es Cuba